Con mi novia No llevo nada, le digo mira muchaca Ya no seas me antoja Pero ella me dice papi si me quiere Brindame más Mi novia se antoja, me pide un beso Mi novia se antoja Me pide un beso Mi novia es chula, me pide más que eso Mi novia es chula Me pide más que eso Con mi novia tengo problemas De que no me pueda escapar Lo que quiere, lo que desea Todo se lo tengo que dar Cuando quiero salir con ella Yo me temo miedo me da Porque todo lo que me piden Yo no se lo puedo negar Cuando yo llego a su casa Ponen cara de enoja Si no llevo algún regalo Y en mis manos no llevo nada Le digo mira muchaca Ya no seas me antoja Pero ella me dice papi si me quiere Brindame más Mi novia se antoja Se pide un beso Mi novia se antoja Se pide un beso Mi novia es chula Se pide más que eso Mi novia es chula Se pide más que eso ¿Viste? 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 Y usted fue lo que pidió mi bicojito Tranquila Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Besito suave Mamá Bajo la luna Que me pide perfume Pinovia yo Mi ropa fina También Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Mi novia se antoja Me pide un beso Mi novia se antoja Me pide un beso Mi novia es chula Me pide más que eso Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Una cerveza Un carilito Mamá Papá con vino Mamá Files de a diario Coña Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Besito suave Mamá Bajo la luna Que me pide perfume De llor Y ropa fina También Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Una cerveza Un carinito Mamá Papá con vino Mamá Files de a diario Coña Todo lo que quiere Pinovia yo se lo tengo que dar Pero cuando pide esa mujer Me dejaré en bancarrota Mi novia se lo tengo que dar Mi novia se antoja Me pide un beso, mi novia es chula, me pide más que eso Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Una cerveza, un cariñito, mamá, mamá con vino, jamón Dile que a diario, doña Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Un besito suave, mamá, bajo la luna, llegué Y de perfume, bebé, y ropa fina, también Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Una cerveza, un cariñito, mamá, mamá con vino, jamón Dile que a diario, doña Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda Todo lo que quiere, mi novia, yo se lo tengo, queda